Puedo mentirle cada tarde para vernos Inventar algo si me mancha tu labial Puedo cerrar los ojos cuando me di un beso Estoy seguro que ella ni lo va a notar Puedo decirle cualquier cosa si sospecha Que tenemos una historia entre tu y yo Soy un experto en ocultar las evidencias De tu perfume ella ni cuenta serio Pero se empieza a complicar Hay algo que nunca le podría ocultar ¿Dónde escondo que te amo? Si ya no gritan mis ojos Se me empiezan a notar tus huellas en la piel ¿Dónde escondo que te amo? Ya no me cabe en el alma Se me acaban las excusas para vernos otra vez Ya no puedo callar mi corazón Porque el amor Patuaste aquí en mi ser Y con fuerza me ha hecho en ordeña Puedo decirle cualquier cosa si sospecha Que tenemos una historia entre tu y yo Soy un experto en ocultar las evidencias Que tu perfume ella ni cuenta serio Pero se empieza a complicar Hay algo que nunca le podría ocultar ¿Dónde escondo que te amo? Si ya no gritan mis ojos Se me empiezan a notar tus huellas en la piel ¿Dónde escondo que te amo? Ya no me cabe en el alma Se me acaban las excusas para vernos otra vez Ya no puedo callar mi corazón Porque el amor Patuaste aquí en mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!